Estamos en semáforo verde. No bajemos la guardia y continuemos con las medidas de sanidad. Protégete y protege a los demás. Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes. A la conferencia magistral Avances y Retos del Acceso a la Justicia para las Mujeres y las Niñas en la Nueva Normalidad. Agradecemos su presencia y en especial a las y los representantes del Gobierno de la Ciudad de México, del Congreso de la Ciudad de México, del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a las diversas organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan, entre ellas, del Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria, de la Organización, las del Aquelarre Feminista, las y los representantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de las Coordinaciones Generales, las Subprocuradurías, las Fiscalías, la Jefatura General de la Policía de Investigación, las Direcciones Generales y demás áreas sustantivas de esta Fiscalía, y la representación del órgano interno de control. A continuación, me permito presentar a quienes integran el presidio. Licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Ingrid Gómez Sarasibar, Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México. Maestra Geraldina González de la Vega Hernández, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Diputada Ana Francis López Baiguen, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México. Licenciada Alejandra Monserrat Romero Galván, Presidenta del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Doctor Salvador Guerrero Chiprés, Presidenta del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. A continuación, la maestra Laura Angelina Borbolla Moreno, Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, nos compartirá un mensaje. Buenas tardes a todas, todos y todes. En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México nos sumamos a la campaña internacional 16 días de activismo contra la violencia de género. Pinta el mundo de naranja. Pongamos fin a la violencia contra la mujer ya. Que da inicio el día de hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y culmina el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. En esta institución, reflexionamos sobre la discriminación y la violencia que históricamente hemos sufrido las mujeres. Y reafirmamos nuestro compromiso para actuar desde la perspectiva de género y la igualdad sustantiva, con la debida diligencia, reforzando la exhaustividad de las investigaciones y la multidisciplinaridad de las mismas. Para efecto de investigar delitos de género, en un sentido de proteger, atender y dar asistencia a las mujeres víctimas de la violencia. Garantizar el acceso a la justicia para las mujeres desde nuestro trabajo cotidiano, con responsabilidad, con sensibilidad y profesionalismo. Para contribuir a pintar el mundo de naranja, para que juntas y juntos pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya. Esta es la frase de la ONU Mujeres de este 2021. Por último, me complace en invitarles a participar en nuestras agendas de actividades programadas durante esta jornada de activismo de 16 días, mismas que se encuentran disponibles en las diferentes plataformas digitales de la institución. A continuación, pasaremos varios videos relacionados con esta parte de las campañas del activismo que inician el día de hoy con la Fiscalía. Por su atención, muchas gracias. Estamos en semáforo verde. No bajemos la guardia y continuemos con las medidas de sanidad. Protégete y protege a los demás. Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México. Que nunca se olvide brindar un trato con empatía, con amabilidad y sensible en una institución donde predomine la protección y seguridad a las mujeres que más lo necesiten, hasta que se vuelva costumbre y parte de nuestra cultura. En la Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México, estamos haciendo las cosas diferentes para acompañarte en el camino de la construcción de una vida plena, una vida en paz. Más allá de poner nuestra vocación a tu servicio como mujeres ministerios públicos, peritas, policías de investigación y administrativas, Somos madres, hijas, hermanas y esposas, que tendemos la mano y con apoyo de nuestros compañeros, luchamos para derribar las brechas y las desigualdades para sumarlas como oportunidades y terminar con esas conductas históricas que nos hacen perder la perspectiva. Estamos hechas para protegerte, te entregamos nuestro apoyo y compromiso, cuenta con nosotras para dar un paso más. Ahora más que nunca, estamos contigo para enfrentar adversidades. Los valores de nuestra vocación son por ti, para protegerte y poder avanzar hacia una vida libre de violencia para mujeres y niñas. La Fiscalía está cerca de ti. 55 52 00 9000 www.denunciadigital.cdmx.gov.mx Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México Síguenos en nuestras redes sociales, institucionales, oficiales. Encuéntranos en Facebook como Fiscalía CDMX En Twitter como Arroba Fiscalía CDMX Y en YouTube como Fiscalía CDMX Si una mujer no está en condiciones de decir sí o no, se llama violación. No te equivoques, no hay duda. Es un delito grave. Y se casiga hasta con 30 años de prisión. No lo hagas. Jamás lo celebres. Y si lo ves, nunca te calles. No seas cómplice. Date cuenta. Hombres, la responsabilidad es nuestra. Estamos en Semáforo Verde. No bajemos la guardia y continuemos con las medidas de sanidad. Protégete y protege a los demás. Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con unidades multidisciplinarias de atención especializada, entre las que se encuentra el Centro de Atención Victimológica y de Apoyo Operativo, SIVA, que es el encargado de brindar atención a las víctimas en los siguientes rubros. Atención Psicoterapéutica. Dirigido a hombres y mujeres mayores de 18 años que llegan a nosotros ya sea de forma voluntaria o bien para dar cumplimiento a una sentencia o mandamiento judicial. Contamos también con el área de dictaminación, donde se atiende a probables responsables de delitos de violencia familiar. Así también trabajamos con víctimas del delito de amenazas. Esto con la finalidad de coayuvar en la acreditación de la reparación del daño integral. También se encuentra un área pericial conformada por peritos en materia de psicología que darán cumplimiento a las peticiones ministeriales de realizar peritajes psicológicos por el delito de amenaza y a personas generadoras de violencia familiar. Después de realizar el estudio emitirán su informe pericial, el cual se integrará dentro de la carpeta de investigación. También contamos con el área de trabajo social, siendo el primer contacto de las víctimas del delito de amenazas, realizándoles una entrevista en la cual se detectan las necesidades para poder ser canalizadas a las áreas correspondientes. También se brinda apoyo a las personas generadoras del delito de violencia familiar para poder ser integradas a tratamiento especializado. Y por último, te compartimos que también contamos con el servicio de asesoría jurídica pública gratuita, dando este servicio a todas las víctimas del delito, desde la asesoría inicial, seguimiento de carpetas en etapa de investigación, etapa intermedia y juicio oral, impugnaciones por determinaciones y omisiones del Ministerio Público y recursos contra sentencias. Síguenos en nuestras redes sociales institucionales oficiales. Damos la bienvenida a la diputada Ana Francis López-Beyen, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México. Un aplauso, por favor. A continuación, invitamos a la licenciada Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, a compartirnos la conferencia magistral. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar esta tarde que iniciamos los 16 días de activismo. Saludo con siempre mucha admiración a mis cómplices y compañeras y compañeros que estamos en este tema, a Ingrid, a nuestra querida amiga Ingrid, a Geraldina, muchas gracias. Ana Francis, muchas gracias. A nuestra presidenta del Consejo de la Fiscalía, que a veces no lo conocemos mucho, pero la Fiscalía tiene un Consejo Ciudadano que nos da acompañamiento, nos critica también, pero nos ayuda siempre. A nuestro amigo también, aliado, a Salvador, muchas gracias por estar aquí. Y veo muchas caras conocidas que no voy a mencionarlos a cada uno, pero les agradezco, agradezco muchísimo la representación del presidente en dos mujeres maravillosas que siempre están con nosotros. y todos mis compañeras y compañeros. Muchas gracias. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen la importancia del acceso a la justicia para el pleno ejercicio de todos los derechos. En materia de acceso a la justicia para las mujeres, el principio de igualdad sustantiva debe guiar la acción institucional, cuyos alcances se delimitan por la perspectiva de género y el principio pro persona. El artículo 15 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer dispone que hombres y mujeres deben gozar de igualdad ante la ley y deben beneficiarse de igual protección. El artículo 2 establece que la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida, incluso mediante el establecimiento de tribunales nacionales competentes y otras instituciones públicas que garanticen la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. La discriminación puede estar dirigida contra las mujeres sobre la base de sexo y género. El género se refiere a las identidades como los atributos y las funciones de las mujeres y los hombres construidos socialmente y el significado cultural impuesto por la sociedad a las diferencias biológicas que se reproducen constantemente en los sistemas de justicia y sus instituciones. La discriminación contra la mujer sobre la base de los estereotipos de género, la estigmatización, las normas culturales dañinas y patriarcales y la violencia basada en el género afectan particularmente a las mujeres. Tienen efectos diversos sobre la capacidad de estas para obtener el acceso a la justicia en pro de la igualdad con los hombres. Las causas de la discriminación interseccional o compuesta deben incluir la etnia y la raza, la condición de minoría o indígena, el color, la situación socioeconómica y o las castas, el idioma, la religión o las creencias, la opinión política, el origen nacional, el estado civil y o maternal, la localización urbana o rural, el estado de salud, la discapacidad, la propiedad de los bienes y el hecho de ser mujeres lesbianas, bisexuales, intersexuales. Otros factores que entorpecen el acceso de las mujeres a la justicia incluyen el analfabetismo, la trata de mujeres, los conflictos armados, la búsqueda de asilo, los desplazamientos internos, la apatridia, las migraciones, las mujeres que encabezan hogares, la viudez, las que viven con VIH, la privación de la libertad, la penalización de la prostitución, el alejamiento geográfico y la estigmatización de las mujeres que luchan por sus derechos. Para entrar al tema nos parece importante revisar nuestros avances y retos en materia de acceso a la justicia para las mujeres, analizándolos a la luz de la Recomendación General número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia emitida en 2015 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, en la que se señaló que el derecho de acceso de las mujeres a la justicia es esencial para la realización de todos los derechos protegidos en virtud de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El acceso a la justicia es pluridimensional, abarca la justiciabilidad, disponibilidad, el acceso, la buena calidad, el suministro de recursos jurídicos para las víctimas y la rendición de cuentas. El acceso efectivo a la justicia optimiza el potencial de emancipación y de transformación del derecho. El Comité ha observado una serie de obstáculos y restricciones que impiden a la mujer realizar su derecho de acceso a la justicia en pie de igualdad. Estos obstáculos se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad debido a estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales o compuestos de discriminación, prácticas y requisitos en materia probatoria que no han asegurado sistemáticamente que los mecanismos judiciales son física como económica, social y culturalmente accesibles a todas las mujeres. En este sentido, para garantizar intervenciones con enfoque diferencial y especializado desde el enfoque de igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, desde mayo de 2020, contamos con la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, instancia responsable de investigar delitos cometidos en agravio de mujeres, niñas, niños, adolescentes y diversos grupos de atención prioritaria definidos por la Constitución Política de la Ciudad de México con debida diligencia y exhaustividad. De acuerdo con el Comité CEDAW, hay seis componentes esenciales y relacionados entre sí, justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, rendición de cuentas de los sistemas de justicia y suministro de recursos a las víctimas, los cuales son necesarios para asegurar el acceso a la justicia. La justiciabilidad requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, así como la capacidad y el poder para reclamar sus derechos en virtud de la Convención como derechos jurídicos. En la Fiscalía, contamos con instancias especializadas para la atención a las mujeres en cualquier etapa de su vida, víctimas de violencia de género, que se concentran en la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género, en la cual recibimos denuncias y se integran carpetas de investigación por hechos que la ley define como delitos sexuales, violencia familiar, trata de personas, desaparición de personas y feminicidio principalmente. Trabajamos seriamente para que las investigaciones que se lleven a cabo en cualquier agencia del Ministerio Público se realice de manera integral, inclusive en las agencias no especializadas, dado que pueden ser el espacio, son el espacio al que acuden usuarias de nuestros servicios. En este sentido, las unidades de atención temprana en fiscalías territoriales se centran en brindar mejor orientación y atención a las víctimas. Muestra de ello es el trabajo coordinado que llevamos con la Secretaría de Salud, que iniciamos apenas empezada mi gestión como procuradora en el 2018, con motivo de la instalación del Grupo de Supervisión del Protocolo de Actuación del personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y de esta Fiscalía, referentes al aviso al Ministerio Público previsto en la norma oficial mexicana NOM 046, como la conocemos, cuando se trate de mujeres, niñas, niños y adolescentes, en el que se establece una coordinación inmediata entre las instancias de salud y las agencias del Ministerio Público más cercanas para agilizar la investigación ministerial y la protección. Aun cuando hemos logrado una adecuada coordinación y respuesta, reconocemos que aún existen aspectos por mejorar, para lo cual trabajamos en la revisión de nuestros procedimientos y el análisis de casos particulares que orientan las modificaciones que se realizan al protocolo correspondiente. Durante 2020, en el contexto de la pandemia por COVID-19, abrimos nuevos canales de comunicación para las mujeres, incorporando en el catálogo de denuncia digital la violencia familiar y la sustracción de menores que ya tendrán carácter permanente. En materia de justiciabilidad, iremos avanzando conforme vamos avanzando en el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía y que estamos en marcha en ello. En cuanto a la disponibilidad, exige el establecimiento de tribunales y otros órganos cuasi judiciales o de otro tipo en todos los estados partes, tanto en las zonas urbanas como rurales y remotas, y su mantenimiento y financiación. Como planteamos en el punto anterior, trabajamos para que todas las áreas de la Fiscalía sean un espacio de seguridad y confianza para las víctimas, para que independientemente de que acudan a una instancia especializada o no, reciban atención adecuada. Y aquí quiero hacer un reconocimiento al programa de las mujeres abogadas que trabajamos con la Secretaría de las Mujeres y con Ingrid, que nos ha ayudado a cumplir con la buena recepción, aunque tengamos un nicho de oportunidad. Sabemos que determinadas conductas contra mujeres generan consecuencias particularmente graves que deben ser atendidas con la intervención de profesionales especializados. Por ello, en la institución hemos mantenido fiscalías y áreas de atención a víctimas del delito de género que tienen más de 30 años de experiencia en esta ciudad, promoviendo su fortalecimiento en armonía con los paradigmas de la Procuración de Justicia en un marco de protección y garantía a los derechos de las mujeres víctimas. Además de mantener la estructura existente, hemos incorporado como parte de la Estructura Especializada de Delitos de Género la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravios de Grupos de Atención Prioritaria y la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes. La atención a víctimas que desarrollamos a través de los tres centros de justicia para las mujeres instalados en las alcaldías de Azcapotzalco, Iztapalapa y Tlalpan, en los que se brindan servicios integrales en un mismo espacio que incluye la investigación ministerial, espacio de pernocta y servicios integrales con la convergencia de diversas instancias públicas. Además, contamos con los centros de atención a víctimas siguientes, el Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicción, lo conocemos como CARIVA, el Centro de Atención a la Violencia Familiar, CAVI, Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito, el ADEVI, Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, el CTA y el Centro de Investigación Victimológica y Apoyo Operativo, del cual depende la asesoría jurídica pública en materia penal. Las niñas y los niños exigen de una protección especial acorde con lo previsto en la ley general y en la local, orientadas a la protección de sus derechos. Por ello, en la Fiscalía, contamos con un centro de estancia transitoria para niños y niñas que presta servicios de asistencia social de acuerdo con el orden jurídico en la materia, siempre en coordinación con la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México. Además, proporcionamos atención especializada en un espacio digno y en condiciones de seguridad en el refugio especializado para mujeres, niños, víctimas de trata de personas con procesos especializados acorde con los estándares en la materia. En cuanto a la accesibilidad, esta requiere que los sistemas de justicia sean seguros, que se puedan costear y resulten físicamente accesibles a las mujeres y sean adaptados y apropiados a las necesidades de las mismas. En este aspecto, hemos mantenido estructuras sólidas, hemos buscado fortalecerlas y ampliarlas. Uno de los espacios que son ejemplares en cuanto a la accesibilidad son los centros de justicia para las mujeres, que hemos construido conforme a los lineamientos, expedido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que los ha certificado y los ha recertificado. Para ampliar la cobertura, iniciamos la construcción del cuarto centro de justicia para las mujeres en la Alcaldía Magdalena Contreras y nuestra pretensión, nuestra meta, es ampliar la cobertura a todas las alcaldías, que exista por lo menos un centro de justicia en cada una de las alcaldías. Dada la magnitud de la institución, el reto es garantizar esta accesibilidad en todos los espacios. La buena calidad de los sistemas de justicia requiere que todos los componentes se ajusten a las normas internacionales, eficiencia, independencia e imparcialidad y provean de manera oportuna los recursos apropiados y efectivos que se ejecuten y den lugar a una resolución sostenible de la controversia, que tengan en cuenta las cuestiones de género para todas las mujeres. Los sistemas de justicia se enmarcan en un contexto que deben ser dinámicos y de participación, abiertos a las medidas innovadoras y prácticas sensibles en cuanto a cuestiones de género y tengan en cuenta las crecientes demandas de justicia que planteamos las mujeres. En materia de feminicidio hemos logrado que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen con el protocolo de feminicidio por la Fiscalía Especializada y conforme a los estándares de protocolo latinoamericano de feminicidio, así como atendiendo a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Mariana Lima. En relación con la violencia sexual nos ajustamos a las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional número 70 que establece un parámetro internacional para casos de violencia sexual según la Corte se guiará por los siguientes principios cuando sea procedente. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo haya disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre. El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual. La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo. En cuanto a la violencia familiar, ya sea dentro de las investigaciones o a través de nuestras instancias de atención a víctimas, se valora el riesgo y se dictan medidas de protección acorde al caso. El reto radica en que los modelos y protocolos que se generen vayan asociados con modificaciones en las dinámicas institucionales y procesos de formación eficientes que contribuyan a prácticas garantes de los derechos humanos de las mujeres víctimas conforme a los estándares internacionales. Recordamos que en virtud del artículo primero constitucional debemos aplicar las normas de derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales así como atender a las recomendaciones de organismos internacionales como el Comité CEDAW o el Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belendo-Pará. Más aún debemos atender a las resoluciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido contra México en las sentencias conocidas como el Campo Algodonero en 2009 en virtud del cual se evidenció una serie de deficiencias en la investigación de delitos de violencia por razón de género que repercuten en el adecuado tratamiento judicial y en una percepción de falta de justicia en muchos casos de desaparición de mujeres en este caso en la frontera norte del país en 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó otra sentencia emblemática para México en el asunto Rosendo Cantú y otra contra México el Estado mexicano resultó responsable por la violación de los derechos humanos a la integridad personal la dignidad la vida privada los derechos de la niñez las garantías judiciales y la protección judicial de Valentina Rosendo Cantú la sentencia en 2010 de la señora Fernández Ortega una mujer indígena en el Estado de Guerrero que fue violada sexualmente en 2002 por un grupo de militares que ingresaron que ingresaron a su casa se interpusieron una serie de recursos a fin de investigar y sancionar a los responsables de los hechos no obstante estos no tuvieron éxito entre las irregularidades de la investigación se encuentra la reticencia inicial de recibir la denuncia de la víctima falta de provisión de un intérprete para la denunciante el mal procedimiento del lugar de intervención falta de protección a la prueba a la prueba pericial la cual fue destruida cuando se encontraba en poder de la autoridad sólo por mencionar algunas también tenemos presente el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las recomendaciones de los grupos de expertas que formularon las solicitudes de declaratorias de alerta por violencia de género contra las mujeres y las legítimas expectativas de las colectivas y organizaciones de la sociedad civil en este aspecto tenemos dos retos generar instrumentos sencillos que capten los diversos estándares citados y por el otro más complejo aún darles una efectividad en la operación la aplicación de recursos requiere que los sistemas de justicia ofrezcan a las mujeres una protección viable y una reparación significativa de cualquier daño que puedan haber sufrido en relación con este elemento todas nuestras investigaciones por delito de género ordenamos y gestionamos medidas de protección adecuadas para las víctimas y orientamos nuestro actuar por las disposiciones en materia de reparación del daño en materia de protección además contamos con las células de los centros de justicia para las mujeres y centro de atención a víctimas en cuanto a los retos tenemos pendiente aún el establecimiento de criterios específicos para la reparación del daño desde la perspectiva de género que consideren las necesidades particulares de las mujeres en contexto de violencia con la incorporación de pruebas científicas ad hoc es un gran reto que tenemos que nos ponemos como meta que antes de terminar vamos a trabajarlo y a dejarlo a trabajarlo con las organizaciones y a dejarlo la rendición de cuentas refiere la vigilancia de las acciones de los profesionales que actúan en ellos y su responsabilidad jurídica en el caso de que violen la ley en este caso contamos con mecanismos de supervisión directa y como contamos y también contamos en la fiscalía con un consejo ciudadano en el caso también de los centros de justicia para las mujeres se tiene un consejo de seguimiento y evaluación y las instancias federales así como el grupo de supervisión en el envío y recepción de avisos en la en la norma 046 en cuanto a los retos que he mencionado estamos en proceso de incorporación de todos los estándares citados que servirán de base para la evaluación es mover a la institución es mover a todos los operadores políticos perdón operadores de la de la procuración de justicia estamos convencidos que lo estamos logrando pero nos falta mucho creo que estamos en el camino pero falta mucho por recorrer yo quiero hacer nuevamente el compromiso por mejorar en todo momento nuestro nuestra atención todos los los planes de investigación la certificación de todo el personal que trabajamos en la fiscalía para lograr lo que compartimos todas y todos que es una vida libre de violencia en la ciudad de México y en el país sigamos trabajando para pintar de naranja el mundo muchas gracias agradecemos la participación de la licenciada Ernestina Godoy Ramos invitamos a Ingrid Gómez Sarasíbar secretaria de las mujeres de la ciudad de México a fin de que nos dirija unas palabras muchas muchas gracias buenas tardes a todas y todos la verdad es que estoy muy emocionada después de lo que acabo de escuchar de la fiscal muy emocionada y también pues siempre muy muy esperanzada de todo ese trabajo coordinado que tenemos con la con la fiscalía que yo no sé si en otras administraciones para no meterme en líos haya sido igual pero en esta es efectiva la coordinación permítanme decirlo es efectiva la complicidad es cotidiana puede dar fe el whatsapp puede dar fe las llamadas en la madrugada despertando yo a los coordinadores para atender coordinadamente casos también la verdad la verdad es que creo que uno de los retos que siempre es la coordinación institución interinstitucional pues lo vamos lo vamos cumpliendo lo vamos solventando pero además lo vamos haciendo mayor porque esa coordinación genera también otro tipo de retos para mantenerla y para hacerla posible yo quería empezar mi mensaje y seré muy breve trayendo un poco a la memoria una de las frases de María Teresa Mirabal a propósito de este 25 de noviembre María Teresa Mirabal decía que se lucha dice se lucha por la anulación completa de privilegios quizá lo que tenemos más cerca es la muerte y desgraciadamente la encontraron pero esa idea no me amedentra seguiremos luchando por lo justo y lo justo son los derechos no los privilegios quiero traer esta frase justo porque bueno la jefa de gobierno lo que nos instruye lo que nos pide siempre es construir una ciudad de derechos y acabar con los privilegios y el derecho a la justicia es justamente acabar con esos privilegios y esas formas diferenciadas en donde unas no tenemos derecho y a lo mejor otros tienen privilegios creo que eso a partir de los datos que señalaba en su ponencia mi querida Ernestina pero los datos que se dieron ayer en el segundo informe de alerta nos llevan por ese camino estamos construyendo una ciudad de derechos y la justicia el acceso a la justicia para las mujeres no como un privilegio no porque conociste no porque tienes una palanca no porque ya hablaste con la fiscal sino sino porque existen agencias especializadas agencias territoriales donde las cosas están cambiando y además con la maravilla de que le permitan una institución siempre tan que había venido siendo tan cerrada y tan vertical y lo digo también como defensora de los derechos humanos de las mujeres como lo era la procuraduría que nos permitan a la secretaría de las mujeres coadyuvar en los procesos de levantamiento de carpeta de investigación con nuestras abogadas creo que también pone en el centro esa voluntad política pero sobre todo esa voluntad de coordinación en otros momentos con otros compromisos de transformación no estos que están haciendo una transformación verdadera eso no hubiera sido posible yo nada más los invito a que recordemos pero para quienes hemos estado del lado de los derechos humanos de las mujeres esto era prácticamente imposible creo que después de lo que acabas de decir vamos a salir re bien en el informe de CEDAO sobre todo en el capítulo en el capítulo de justicia porque se están haciendo efectivamente muchas cosas pero como dice la fiscal tenemos todavía grandes retos y esos grandes retos además nos empujan nos motivan a seguir a seguir trabajando efectivamente los criterios específicos para la reparación del daño que tienen que tienen que ver con un principio fundamental que también es la mirada integral a las víctimas hoy tenemos procesos de atención procesos de seguimiento de acceso a la justicia pero nos falta hacer énfasis ahí en esos criterios que sí se antojan muy subjetivos que se antojan muy desde un espectro simbólico pero son muy necesarios para la sanación de las almas de quienes hemos sido víctimas del delito y que creo que ustedes compañeros y compañeras cómplices también cotidianas mías en los centros de justicia en las fiscalías especializadas conocen y lo sienten muy en piel yo quisiera concluir porque es porque es un mensaje pues sumándome a pintar de naranja la ciudad además una ciudad donde pues se garantiza también este derecho a la manifestación de quienes se sienten y se han sentido agraviadas por un abandono pero también por una cultura que necesitamos transformar todos los días una cultura que es desigual que posibilita permite fomenta la discriminación a las mujeres que que es veladamente violenta contra las mujeres y que necesitamos esto no es nada más es una tarea de las representantes de los consejeros ciudadanos de quienes están a cargo de mirar que no haya discriminación de quienes están a cargo de la de la justicia o de quienes estamos haciendo prevención y atención primaria esa es una tarea de todos y de todas terminar con esos estereotipos con esos roles y mandatos de género que nos dicen a mujeres y hombres lo que debemos ser pero que cuando hay mujeres y cuando hay hombres hoy decían los compañeros de Gendes que nos descolocamos de esos estereotipos luego luego hay un disciplinamiento del patriarcado para que volvamos a este estado este estado desigual me sumo a pintar a pintar de naranja me sumo al compromiso porque lo que queremos que se acostumbre es que haya dignidad muchas gracias y felicitaciones querida Ernestina muchas gracias por sus palabras licenciada Ingrid Gómez Sara Siva enseguida invitamos a la maestra Geraldina González de la Vega Hernández presidenta del consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la ciudad de México a tomar el micrófono para dirigirnos unas palabras muchas gracias pues muy buenas noches a todos y a todas perdón que cubrebocas ay nos tiene aquí como precias pero bueno sí acaloradas y presas pero pero no 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 para nada al contrario al contrario muy presentes y muy llenas de vigor no bueno primero agradecer mucho a la fiscal por esta invitación para nosotras desde el consejo para prevenir y eliminar la discriminación en la ciudad de México pues es fundamental estar en este día conmemorando el 25 de noviembre porque bueno pues evidentemente entendemos que la violencia de género es una manifestación de la discriminación segundo lugar quiero felicitar a la fiscal a la secretaria por el informe presentado el día de ayer este segundo informe de la alerta de género los datos que dieron lo comentábamos ahorita realmente son son muy impresionantes son muy importantes para esta ciudad creo que es muy importante y ya también lo decía tanto la fiscal como la secretaria pues no cabe duda que el trabajo interinstitucional es fundamental pero además pues quiero decirlo así la feliz coincidencia de que existan funcionarias como ustedes funcionarias como todas las compañeras que estuvieron ayer funcionarias como las compañeras que están aquí como las compañeras que están en otros espacios y por supuesto tener una jefa de gobierno comprometida feminista que tiene clarísimo que la igualdad es el camino hacia la paz y hacia la justicia entonces me parece que eso es fundamental y de verdad muchas felicidades por este informe porque creo que nos coloca de nuevo en esta ciudad de derechos en una posición importante para la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres que hay un camino todavía muy importante que recorrer pero que creo que vamos por la por la vía adecuada y que sepan que bueno pues desde el consejo por supuesto tenemos un compromiso muy importante con la prevención y la eliminación de la discriminación que está relacionada de manera directa con la violencia porque la violencia decía yo hace un momento no bueno es una manifestación de la discriminación la discriminación la entendemos como estos actos y omisiones que se recargan en estereotipos y en prejuicios y que sostienen estos sistemas de opresión como el machismo y el sexismo ya lo decía la secretaria la misoginia como este mecanismo de control como la herramienta del patriarcado para mantener a las mujeres en el lugar que nos toca y como a partir de este trabajo interinstitucional que venimos haciendo desde distintas desde distintas trincheras pues es fundamental para acabar con ello por eso cuando hablamos de erradicar la violencia de género necesitamos hablar de eliminar y prevenir la discriminación contra las mujeres entendámosla digamos como un iceberg o como un continuo si prefieren los pequeños micromachismos pueden ir incrementando seguramente todos y todas conocen acá este violentómetro como inicia con cosas que parecen inofensivas y eso puede ir escalando hasta un feminicidio y reducir la brecha de desigualdad y lo decía la jefa de gobierno el día de ayer justo pasa por el tema de la igualdad sustantiva de reducir estas brechas de desigualdad y de lograr la autonomía de las mujeres y lograr la autonomía de las mujeres pues pasa por fomentar por establecer políticas que tiendan a permitir que las mujeres accedan que las niñas accedan a oportunidades a una educación que las mujeres accedan al trabajo que las mujeres podamos tener un ingreso y no tengamos que depender por ejemplo de una pareja violenta o de un padre o de un hermano y en ese sentido pues nos parece fundamental también hablar de que pues desde el COPRED tenemos una serie de acciones que hemos implementado pero me quiero referir a una en particular que me parece fundamental y que nos preocupa mucho desde el consejo y que tiene que ver con el despido por embarazo desde el 2013 a la fecha hemos abierto cerca de 500 expedientes de despido por embarazo y desafortunadamente en la Ciudad de México todavía a las mujeres o no se les da trabajo por estar embarazadas o se les despide de manera injustificada de sus trabajos por estar embarazadas o se les orilla a renunciar de sus trabajos por estar embarazadas y esto es algo que me parece que pues es una ruta que tenemos que caminar y que tenemos que caminar de la mano porque si vemos como un continuo la discriminación y la violencia como una manifestación de la discriminación hacia las mujeres podemos entender que todo forma parte todos estos actos forman parte de un todo y que las acciones que se tienen que emprender para eliminar estos actos discriminatorios y estas prácticas de violencia pues tienen que ir encaminadas en el mismo sentido también desde el COPRED nos preocupa que en ciertos espacios de la lucha feminista se esencialice a la sujeta política del feminismo que es la mujer las mujeres somos de muchas formas y pensar que el patriarcado solo afecta a un tipo de biología reduce la lucha a unas cuantas como si el acceso a derechos fuese un juego de suma cero todos todas y todes ganamos cuando se nos respeta como personas y cuando accedemos de manera igualitaria a la consulta médica a la justicia a la escuela al trabajo al cine al bar cuando vivimos vidas libres de violencia cuando nuestra identidad nuestra piel y lo voy a decir así lo que tenemos entre las piernas no es una razón para la violencia el desdén y la discriminación también desde el consejo tenemos una importante estrategia para prevenir y eliminar la discriminación el acoso y el hostigamiento tanto en los espacios laborales como en las universidades hemos emprendido una estrategia desde el 2019 la próxima semana tendremos nuestro tercer foro con empresas para reflexionar sobre esta situación talleres y sobre todo un trabajo importante de sensibilización y también tenemos dos volúmenes de trabajo importante de investigación y de propuesta para las universidades para que puedan pensar diseñar e implementar políticas encaminadas a generar espacios en donde ninguna alumna tenga que soportar comentarios sexistas machistas misóginos y tampoco tenga que soportar este tipo de conductas cuando acude a una fiesta o a un viaje escolar o bueno universitario a todo ello este año hemos sumado 34 talleres sobre igualdad y no discriminación y acoso y hostigamiento sexual dirigidos a personal de distintas áreas del sistema de transporte colectivo metro pues estamos convencidas de que las acciones educativas para reflexionar y comprender las prácticas discriminatorias son fundamentales para el cambio social y cultural por la igualdad y la no discriminación y bueno por supuesto nuestro quehacer cotidiano la atención de las denuncias por discriminación pues todavía más del 50% de las denuncias que recibimos son de mujeres mañana estaremos presentando los resultados de la encuesta sobre discriminación de la ciudad de México 2021 en donde pues también podremos ver datos específicamente sobre la discriminación que se percibe y que se vive en esta ciudad por parte de las mujeres y creo que hemos avanzado a 10 años de la creación del COPRED porque quiero decirles que hoy tenemos nuestro cumpleaños estamos festejando 10 años el día de hoy así es que gracias pues a 10 años de creación de este consejo la verdad es que refrendamos nuestro compromiso refrendamos el trabajo interinstitucional que hacemos con nuestros compañeros y nuestro compañero y decirles que bueno pues el trabajo cotidiano que hacemos es hacer de esta una ciudad de derechos una ciudad libre de discriminación una ciudad en donde todas todos todos tengamos cabida y nadie se quede afuera y nadie se quede atrás muchas gracias muchas gracias por su participación maestra cedo el uso del micrófono a la diputada Ana Francis López Baiguen presidenta de la comisión de igualdad de género del Congreso de la Ciudad de México a fin de que nos brinde un mensaje muchas gracias estimadas compañeras compañero fiscal muchas gracias pues yo les quiero contar una historia y les pido que me acompañen un poquito en la imaginación imaginen que están en una cocina con mucha hambre tienen ganas de desayunar y dicen vamos a hacernos unos huevitos rancheros entonces sacan un sartén prenden el fuego el sartén se está calentando sacan el aceite ponen el aceite van al refri sacan las tortillas las tortillas están medio duras dicen bueno ni modo las mojan un poquito para que se suavicen las dejan tantito secando pero entonces de repente voltean y ya no está el sartén bueno sacamos otro sartén no ya no hay otro sartén bueno sacamos una olla ok le vamos a poner ya no hay aceite entonces le ponemos tantita agua y si va a saber medio mal pero bueno le ponemos tantita agua y entonces vamos al refri sacamos los huevos y entonces abrimos la cajita de los huevos están todos rotos entonces bueno así medio rotos no serán rancheros serían medio estrellados pero entonces ya los voy a echar a la lumbre y ya no está la olla entonces de repente quiero sacar un otro sartén el fuego se prende el pelo me queda todo así me quemo las pestañas me quemo la cara ya no desayuné ya me enojé ya me fui así funcionaba el misterio público ¿quién quería denunciarnos? nadie ¿a quién le convenía que funcionara así? pues a todo un sistema generado no estoy hablando del ex lutor a todo un sistema generado para que renunciáramos al Estado para que renunciáramos a la posibilidad de que el Estado funcionara porque de esa medida nos podían vender un Estado vender una policía vender una barda más alta vender una casa más cara vender una casa con un policía adelante vender bardas y bardas y bardas más altas esa fue la apuesta del neoliberalismo adelgazar al Estado pero para adelgazar al Estado había que inutilizarlo hacerlo inservible que jamás en tu desgraciada vida te pudieras preparar unos huevitos como Dios manda y te acabaras tragando una maruchan de loxo cara además entonces claro que renunciamos a que el Estado funcionara y empezamos a hacer un montón de cosas desde la sociedad civil de donde más o menos venimos todas un montón de cosas porque cada vez que íbamos a la cocina intentando hacer bueno ya no unos huevitos rancheros unas quesadillas carajo no había manera el comal te lo ensartaban en la cabeza discúlpenme que acuda a este ejemplo tan banal pero pues mi mamá nos dio de comer dándole de comer a la gente y yo aprendí a hablar y a cocinar al mismo tiempo y aprendí a ser persona cocinando y por eso conozco bien este lenguaje a lo que le apuesta la cuarta transformación pues hacer es hacer funcionar la cocina claro cuando llegamos a la cocina santo despapá lleva adman no había huevos quizás te ve el refri cada vez que poníamos un sartén se lo volaban entonces dices bueno pues me traigo una caja de sartenes te volteas ya se volaron la caja de sartenes y además eran de los caros en fin y yo supongo que más o menos ha de haber sido el trabajo que ustedes han hecho cositas más cositas menos desde que llegaron y el trabajo de desmontaje de ese robo institucional en descampado en el que estábamos viviendo y en el que estábamos acostumbradas a vivir pues ha sido monumental un trabajo además de convencimiento convencer al que se está fregando los sartenes de decirle brother si te llevas todos los sartenes nadie vamos a comer agarra el patín etcétera 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 el trabajo de desmontaje el trabajo de visibilización el trabajo de cambio de lógica y uno de esos cambios de lógica que se proponen desde este desmontaje del neoliberalismo el neoliberalismo y el patriarcado son son como tumores conjuntos van junto con pegado yo no sé si uno es primo del otro son hijo uno del otro o son ¿me explico? pero están juntos y por eso desde los feminismos siempre hemos apuntado a que no se puede cuestionar las relaciones de género sin cuestionar el modelo económico porque ahí está implícito y hay una cosa que pasa que es muy hermosa de la función pública que estos espacios te permiten tener visión de cancha como cuando se te pierde tu criatura pues agarras y te paras en un banco y dices ese de los pelos parados ese es mi hijo y vas por él pero te subes tantito y tienes visión de cancha y además pues estas personas que están aquí en esta mesa tienen una visión de cancha importante y en ese sentido celebro todos los avances celebro la visión de cancha celebro el orden celebro el orden sistemático y la necedad porque no podemos renunciar a que el Estado funcione porque el Estado como humanidad es lo que se nos ha ocurrido para no medio matarnos para funcionar en esto que llamamos contrato social ciudades nación estados identidades cuando se nos ocurra algo mejor que el Estado hagámoslo pero la verdad es que no se nos ha ocurrido y el sistema mundo neoliberal explotador etcétera que solamente le sirve al dueño de Walmart y al dueño de Amazon y al otro pelado que no me acuerdo de que es dueño pero que también se fue a la luna o a Marte o no sé dónde rayos se fue con nuestro dinero solamente le sirve a esos tres señores el resto de ese sistema no le sirve a nadie más tampoco le sirve a los hombres a menos que tengan un Ferrari en la puerta un sueldo increíble sean blancos cisgénero midan 1.90 si no no les sirve si no son de esos no les sirve el patriarcado no les sirve el machismo porque es parte del mismo sistema de renuncia a lo común de renuncia al cuidado del otro y en ese sentido algo que me parece que es muy importante de esta perspectiva de gobierno de esta perspectiva de la cuarta transformación de la perspectiva de la jefa de gobierno tiene que ver con poner el cuidado al centro el cuidado como sentido de vida porque si algo nos demostró la pandemia es que la verdadera riqueza estaba en la riqueza de nuestros lazos en la riqueza de nuestras relaciones porque por más riquezas o pobrezas y nuestras relaciones no estaban sólidas el alma se nos iba al excusado y lo vimos a cuantas estrellas de Hollywood en mansiones inmensas vimos llorando frente a la cámara con su guitarrita suplicando entonces el cuidado como sentido de vida el cuidado como actividad humana que nos permite dedicarnos todos los días a eso a averiguar quién es la otra persona en vez de tenerle susto porque somos diferentes entonces justamente uno de los desmontajes que se hacen desde la desde hacer frente a la discriminación es justamente eso abrazar la diferencia pues porque es muy interesante abrazar la diferencia pues porque es sabroso preguntar y tú quién eres que eres tan distinta a mí y en ese sentido me parece que se está construyendo desde esta apuesta de gobierno desde esta apuesta de estado una institucionalidad distinta y se tiene que construir una institucionalidad distinta porque esto tiene que funcionar aunque cambien las personas y a eso le tenemos que apostar en ese sentido insistiendo un poquito en el asunto de que no podemos renunciar a que el estado funcione es importante que miremos que sin duda que el patriarcado funciona y se enlaza y se acompaña y este pacto esta disciplina patriarcal en este auditorio tenemos un ejemplo clarísimo y les pido que volteen a ver los retratos que están ahí atrás todo bien ya lo dijo el príncipe de la canción ya lo pasado pasado pero díganme si no todas las personas que estamos aquí sentadas aspiramos a que nuestras nietas y bisnietas vean distintas mujeres también aquí retratadas y no solamente dos hasta donde me alcanzan los ojos y celebro que uno esté aquí así que me parece que uno de los mensajes principales de fechas como estas que nos sirven para recordar tiene que ser ¿cómo hacemos para que el Estado no sea un Estado represor ni un macho violador como bien nos enseñaron las tesis como bien nos enseñó Rita Segato con sus ideas como desmontamos a ese Estado violador represor etcétera que nos revictimiza todo el tiempo bueno aquí hay un trabajo aquí hay un trabajo avanzado falta mucho sin duda pero me parece que estamos en el camino correcto y eso sin duda es de celebrarse así que pues ponerme a su disposición para los ajustes que haya que hacer porque ustedes en el día en el día con día se topan con un montón de impedimentos de la ley y si la ley sirve para impedirnos entonces no sirve para nada al contrario la ley tendrá que servir eventualmente para restituirnos que es la apuesta también de esta fiscalía y que eso no es un asunto menor y habrá que ir hablando mucho más de eso de la restitución de la justicia alternativa de renunciar a la punitividad como dice Angela Davis que también aparece aquí en estas fotos que habla de eliminar las cárceles ya llegaremos a eso algún día sin duda que es un sueño muchas gracias muchas gracias por su participación diputada a continuación la licenciada Alejandra Monserrat Romero Galván presidenta del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México nos compartirá unas palabras muchísimas gracias buenas tardes a todas y a todos con su venia fiscal y honorable presidio es un enorme privilegio para mí tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género pinta el mundo de naranja pongamos fin a la violencia contra las mujeres la violencia de género sobre todo hacia las mujeres no es un tema acabado toda vez que vemos dificultades en la aplicación del derecho penal pues no se atienden las necesidades básicas y complementarias de las mujeres es decir no se aplica el sistema punitivo pensando en la vida real de las mujeres necesitamos una aplicación del poder punitivo de manera sensible tanto para las que sufren el proceso penal en su contra y las que son víctimas de violencia en razón de género a efecto de que no sólo se ocupen de castigar al responsable sino que verdaderamente se proteja a las víctimas reparando de manera oficiosa el daño causado a sus derechos humanos y a su dignidad denigrada de manera casi permanente las mujeres y niñas hacen frente día a día situaciones complejas derivadas no sólo de su entorno familiar sino también de su difícil inserción paulatina en la vida laboral profesional académica cultural económica política y de salud sin duda este es nuestro siglo que de distintas maneras nos hemos hecho visibles en esta carrera logrando romper paradigmas y cerrando la brecha de desigualdad mujeres valientes y valiosas como las que me antecedieron que han creado nuevas herramientas ya sea en acciones afirmativas o creando normas incorporando cada vez más a la vida laboral a las mujeres sin embargo aún falta camino por recorrer conocemos de las consecuencias de la violencia y sus manifestaciones como la salud el bienestar de los hijos la dificultad en la participación de la vida pública la reducción en la contribución social y económica y los intervalos de desempleo pongo en la mesa los costos intangibles como el dolor y sufrimiento el miedo la ansiedad y el enorme deterioro en la calidad de vida de igual manera la pérdida de autoestima entre otros y que considero que son justamente estos temas en los que se debe de trabajar y continuar socializando para las mujeres dar la cara no es fácil la ignorancia la vergüenza y la ausencia o ineficiencia de las respuestas institucionales son algunos de los múltiples obstáculos que perpetúan la violencia que forma parte de su vida cotidiana el trabajo será entonces que cada mujer en cualquier ámbito conozca sus derechos y cómo poder ejercerlos ante autoridades administrativas o judiciales desde luego existen temas sensibles en áreas del derecho penal en donde se deberán realizar nuevas investigaciones y dar continuidad a las que ya han sido encauzadas por la fiscal con el fin de profundizar en este tema de género y derecho y con ello se contribuya a que las mujeres se encuentren dentro de las reflexiones sobre derecho penal y criminología sensibilizando y tomando conciencia de los graves problemas que enfrentan las mujeres frente al derecho penal como integrante del consejo de la institución es menester ser la voz de la ciudadanía principalmente de las mujeres y de las niñas por ello debemos pintar el mundo de naranja poniendo fin a la violencia contra las mujeres muchísimas gracias muchas gracias por su participación licenciada finalmente cedemos el micrófono al doctor salvador guerrero chiprés presidente del consejo ciudadano de la ciudad de méxico quien nos ofrecerá un mensaje muchas gracias muchas gracias buenas noches a todas a todos fiscal muchas gracias por invitarnos felicidades por su labor y porque nos ha permitido sentirnos como si fuéramos una de ustedes aquí y creo que todos ustedes para nosotros para mí en particular son una demostración de que hay una posibilidad de inclusión inclusive con aquello que hace unos 30, 35 años se considera que era imposible una especie de incipiente hegemonía de las mujeres y yo estoy completamente con ellas y debo decir por qué primero porque mi mamá era azul, violeta, roja y era muy y me parece que de ahí uno aprende muchísimas cosas y algunos antes de pues sucesos en la vida que uno va aprendiendo primera digamos noviazgo relevante 15 años ella era hermana de alguien que estaba estudiando doctorado en filosofía entonces la lectora obligada era Alejandra Colontay entonces a los 15 años Alejandra Colontay era como parte del diálogo entonces para nosotros es un proceso natural aunque lo natural no debería ser tan respetado como lo cultural y que lo cultural es deconstruido y hay que redefinirlo constantemente y que todo pasa por un convenio social que va precisándose y afinándose a lo largo de la historia en ese contexto el Consejo Ciudadano muy concretamente cuando nosotros arribamos al Consejo en diciembre del 2018 de 25 consejeros solamente había una mujer actualmente hay 12 y queremos que sean 3 estamos en ese proceso hay 12 mujeres segundo lugar no había números desde hace 3 años no se publicaba absolutamente nada de números se había publicado antes se dejó de publicar por alguna razón tercero introdujimos de inmediato el tema de género de inmediato esto es diciembre del 2018 entonces fuimos afortunadamente los primeros en advertir la cuadruplicación de la correlación negativa entre confinamiento violencia de género violencia familiar violencia doméstica que llegó a multiplicarse por 10 en diciembre del 2020 y enero de este año después se acomodó y tendió a bajar también advertimos de los tocamientos iniciales en el metro como algo nuevo de pronto tuvimos una conversación donde sufrimos un poco de calor co-institucional de alguien que estaba en la responsabilidad correspondiente porque era imposible que ocurriera eso en el metro eso no correspondía con lo que debería estar ocurriendo en el metro entonces yo fui digamos por decirlo así receptor de una cantidad de fuego importante que acepté proviniendo tal vez de una mujer o porque quizás había que comprender que a veces dentro de los propios sectores que a veces pueden estar digamos coordinados por mujeres no es visible la violencia contra las mujeres y aquí yo quiero introducir que más allá de ser políticamente correcto hay que comenzar a ver ciertas otras cosas que han ocurrido que siguen ocurriendo y que eventualmente continuarán sucediendo y entre ellas otras debo comentar también que me parece que en la siguiente etapa dado que la ciudad de México sí tiene un liderazgo un liderazgo clarísimo que es programático conceptual de carácter ideológico con una visión de la historia y que para mí el discurso la intervención de ayer de la doctora Claudia Sheinbaum me parece que inaugura claramente ese momento al plantear esta noción de que sin la posibilidad de las mujeres no existe transformación nosotros nos sentimos alineados con esa visión porque nosotros planteamos que no existe ciudadanía plena sin la exclusión del machismo entonces para nosotros es natural coincidir con este planteamiento rico programática ideológicamente que el día de ayer presentó la doctora Claudia Sheinbaum también hay que decir que insisto más allá de reconocer el liderazgo y por supuesto la intervención que nos hizo favor generosamente de compartir la fiscal hace un momento habría que entrar a ciertos temas que son digamos no vistos todavía y comparto dos de ellos el primero es la presencia o la ausencia en la discusión del papel que tenemos frente a las otras narrativas que están en circulación y que son prácticamente hegemónicas entre los jóvenes y tal vez entre los varones o las mujeres no lo sé por ejemplo la pornografía y en concreto la pornografía infantil o por qué tiene tanto éxito OnlyFans y cuánta difusión tenemos mientras tanto los políticamente correctos o los correctamente alineados en la historia de lo que nosotros suponemos es aquello que debe ocurrir y que va a ocurrir y que eventualmente está ocurriendo a nivel nacional tenemos cada año 400 mil reportes que tienen que ver con pornografía infantil donde básicamente las víctimas son en un porcentaje claramente mayoritario niñas qué hacer con ese material qué hacen los discursos y las narrativas de todos los que simpatizamos con la forma de acercarnos a la historia reconociendo el valor de los feminismos en sus diferentes variedades y en sus diferentes composiciones frente a esos temas qué debemos hacer frente a datos que tenemos que acabamos de revelar hace una semana que tenemos 648% de aumento de reportes sobre abuso sexual en el país nosotros discrepamos de la idea yo lo decía el otro día en un conversatorio que nos hizo favor también de invitarnos la secretaria de las mujeres no coincidimos con esta idea de que ha aumentado la violencia contra las mujeres creemos que se ha hecho mucho más visible es inconcebible pensar que ahora hay según yo a reserva que se presenten algunos datos quien quiera que sea y que se presente ahora mismo y lo diga que hay épocas de oro donde no había violencia contra las mujeres o que hay épocas previas donde realmente era mucho mejor la situación en términos de los datos que conocemos de los principales delitos acoso abuso feminicidio violación equiparada o no no hay creo yo una época semejante entonces la afirmación de que con frecuencia vista en la prensa convencional la que no lo es en el sentido de que ha aumentado la violencia es probablemente incorrecta a reserva de que metodológica robustamente se demuestre lo contrario entonces estos son dos aspectos que yo creo que hay que incorporar a la discusión por qué razón no están esos elementos presentes y el otro que está implicado en estas afirmaciones que espero concluir ya muy rápidamente qué eficaces qué eficientes somos respecto a difundir nuestro mensaje si tenemos el mensaje correcto qué es lo que impide que conectemos conectemos masivamente con la población que son las víctimas qué son cuáles son los obstáculos que están en medio es el dinero para pagar nuestra pauta es nuestra creatividad es nuestra coordinación con otras organizaciones de todo el país qué es lo que nos impide llegar tan masivamente a millones de personas que son prácticamente las víctimas reales y quien deberían estar escuchando nuestro mensaje entonces no es un problema de comunicación tal vez es un problema de concepción política o de capacidad profesional o eventualmente de compromiso respecto de cómo debemos comunicar y más que comunicar cómo debemos impactar para transformar esas posibilidades muy limitadas de desmontar la vulnerabilidad jurídica psicológica que existe en la mayor parte de las víctimas y termino con el asunto de la referencia al tema de trata de personas que tratamos también para la redundancia con la fiscal con mucha frecuencia en el consejo estamos contribuyendo en este momento con el 8% de las carpetas de investigación a nivel nacional que hemos identificado que las niñas entre los 7 y los 16 años en los entornos rurales son quienes más víctimas son de todas las posibilidades del delito y de ahí en los entornos suburbanos y eventualmente en los rurales empobrecidos que coincide en cierta forma con que solamente en el 11% de las colonias de la Ciudad de México ocurren homicidios dolosos y por tanto también feminicidios entonces ¿cuál es el significado de nuestro compromiso asumiendo que ya tiene la Ciudad de México un liderazgo y que es necesario proyectar su modelo y su crecimiento a nivel nacional? Creo que ahí tenemos un compromiso fundamental hay que asumirlo hay que tomarlo y tenemos que extender la posibilidad de comprender el fenómeno a nivel nacional y de actuar como en buena parte lo hacemos porque tenemos la gestión de la línea nacional contra la trata de personas y vemos también el tema de fraude y extorsión a nivel nacional como ya lo tenemos en la Ciudad de México en el consejo en concreto el consejo que yo encabezo por supuesto saludo a mi compañera Alejandra yo no la conocía muchísimo gusto conocernos y ojalá que podamos eventualmente conversar entonces el planteamiento es cómo hacemos para que este mensaje que está aquí que está referido y dirigido entre quienes en resumen tienen más oportunidades gracias a las luchas que se han constituido aquí desde hace 60 años probablemente en la Ciudad de México cómo hacemos para que eso tenga un impacto mucho más dinámico de lo que establece la ONU que estima que ocurrirá la verdadera igualdad de género que en el último reporte felicimista dicen que son 60 años yo sostengo que si hay un verdadero ánimo y capacidad histórica transformativa eso deberá ocurrir en mucho menos tiempo hablemos de 12 años en el país para constituir condiciones objetivas materiales supervisables de igualdad de género con todo quiero agradecer muchísimo a la fiscal a la secretaria a la diputada que me recordó lo mediocres que somos los varones sobre todo en cocinar y peores aún en hacer metáforas agradables para tratar de introducir algo que es esencial que es comunicar y que me parece que la diputada lo hace muy bien así que agradezco muchísimo a todos ustedes que nos permitan participar y me siento orgulloso de estar con ustedes muchas gracias muchas gracias por su mensaje doctor de esta manera damos por terminada la conferencia magistral agradecemos a todas y todos los presentes por su asistencia que tengan una excelente noche síguenos en nuestras redes sociales institucionales oficiales encuéntranos en facebook como fiscalía cdmx en twitter como arroba fiscalía cdmx y en youtube como fiscalía cdmx 2 4 5 5 7 7 8 8 10 9